Ahí está el agüito, ahí está el agüito Ahí está el agüito Dale Espérate que estoy grabando otro Esto no tiene zoom Ahí está el agüito Tráetelo para acá Atención, otra cámara Me va a grabar un poco a los otros también ¿Para qué se ve, tío? ¿Para qué se ve, tío? ¿Para qué se ve? ¿Para qué se ve, tío? 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 ¿Para qué se ve, tío?